Té a ti A la mujer que yo quiero A la mujer que yo quiero La gente por lo que quiera Ya saben que soy matrero Y traigo a mi carriera Y cuenta balas de acero Para llevarme a mi fata En mi caballo lucero En mi caballo lucero Dicen que tu gente tiene Que su mente se remató Y el miedo que yo les tengo Lo traigo aquí en los talones Lo traigo aquí en los talones Dicen que me andan buscando Con ansias desesperadas Y yo que estoy llamando Por conocer tu manada Y verlos agonizando Comiendo sangre empolvada Comiendo sangre empolvada Comiendo sangre empolvada Y entonces podré besarte Aunque me den de balazo Aunque me den de balazo Y el miedo que me den de balazo Y el miedo que yo les tengo Lo traigo aquí en los talones Lo traigo aquí en los talones Bien, pues complacidos por allá Nuestro amigo que nos pidió esto Que fue caballo de patas blancas Y luego además como un lucero Algo así, ¿verdad? Gracias por ver el video